Ante el bloqueo que mantienen los maestros de la sección 22 del CENTE en el recinto legislativo de Oaxaca, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional señaló que no legislarán a modo del partido ni del magisterio oaxaqueño. No daremos un albazo ni madruguete, señaló la diputada Natividad Díaz, integrante de la fracción, remarcando que a la fecha no se tiene un dictamen al respecto y por lo tanto no hay discusión ni aprobación de la misma. Asimismo destacó que tienen la obligación de sacar esta ley antes de que inicien las clases. Respecto a la mesa redactora, señalaron que se mantienen avances significativos, sin embargo, no está conformada por todas las fracciones, ni siquiera del presidente de la Comisión de Educación de este Congreso, Jesús López Rodríguez. Pues no se trata de amenazas, ni que nos amenace la sección 22, ni se trata de que el legislativo esté amenazando a sindicatos, sino se trata de, como yo lo digo, de dialogar. No creo que la sección 22 tenga un problema con el PAN, ya que ha sido el PAN el que ha estado en constante comunicación con ellos, no porque decir que esto no quiere decir que nos tengan de rodillas. Por su parte, la diputada Sonia López detalló que las propuestas de la 22 en la mesa redactora están siendo escuchadas. Temas como la inclusión de las lenguas maternas, las condiciones del Estado para poder tener internet y computadoras en todas las escuelas, entre otros puntos, se están abordando. Apelando también a que la nueva ley salga con los 42 votos a favor de los legisladores. Yo apelo a que finalmente esta nueva ley salga con los 42 votos, que no sea la nueva ley del PAN o la nueva ley del PRD o del PRI o de la sección 22, sino que sea de todos los oaxaqueños y donde estemos de acuerdo los 42 diputados y que esa sea la fortaleza de esta nueva ley educativa. Estamos en espera, precisamente, perdón, estamos en espera de nosotros ya les hicimos la propuesta de que nos podemos sentar con la Comisión de Educación, estamos en la espera de que ellos nombren su comisión para que nos podamos sentar a platicar. Ellos nos decían que el día de hoy y mañana tenían una actividad sindical y que finalmente tomarían la decisión de participar con nosotros. Nosotros estamos abiertos, estamos esperando de que ellos se sienten a platicar con nosotros. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.